¡Suscríbete al canal! 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 Sí. Lo haré. Preparar. Sí. Lo haré. Sí. Voy a ar... Lo haré. Voy a arcelo. Sí. Lo haré. Voy a arcelo. Maitei... Oima... Ubiratrosa... Sí. Lo haré. Sí. Lo haré. Agua. 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 Che. Ahama. Ayapota. Maiahama. Aga. Preparado. Sí. Dígame, mariscal. Entendido. ¿Qué me ordenes? Sí. Lo haré. Sí. Lo haré. Voy a hacerlo. ¿Qué me ordenes? Voy a hacerlo. ¿Para qué me ordenes? Lo haré. Voy a hacerlo. Sí. Preparado. Sí, lo haré. ¿Qué me ordenes? Preparado. No. Lo haré. Sí. ¿Cuál es su comando? Correcto, constructora. Preparado. ¿Qué? ¿El viratrosa? Sí. Voy a hacerlo. Sí. Sí. Preparado. Voy a hacerlo. Lo haré. Sí. Voy a hacerlo. Hola. Voy a hacerlo. Cazadora. ¿Qué me ordenes? Sí. 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 Lo haré. Voy a hacerlo. Lo haré. ¿Qué me ordenes? Voy a hacerlo. ¿Qué me ordenes? Voy a hacerlo. Voy a hacerlo. Ahí va. Entendido. ¿Qué me ordenes? Voy a... ¡Al ataque! Preparado. ¿Vencer o morir? Preparada. Muy mal. ¡A la guerra! Prepara. Correcto. Lo haré. ¿Qué me ordenes? Sí. Sí. Lo haré. Bien. Bien. ¿Vencer o morir? Sí. A las armas. Preparado. Lo voy a hacerlo. ¿Qué me ordenes? Lo haré. Voy a hacerlo. Sí. Lo haré. Sí. Preparado. Voy a hacerlo. Sí. Lo haré. Sí. A las armas. Preparado. ¡Al ataque! Sí. Voy a hacerlo. Constructor. Oima. Yapi. Preparado. Lo haré. Voy a hacerlo. Sí. Sí. Lo haré. Voy a... Sí. Lo haré. Voy a hacerlo. Lo haré. Voy a hacerlo. Sí. 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 Al ataque. ¡A las armas! Al ataque. Al ataque. Reparado. Sí. ¿Torcio? Sí. Aliento. Leñador. ¡Vamos! Ahora sigo. A la guerra. ¿Qué me ordenes? Voy a hacerlo. Al ataque. A las armas. Al ataque. Preparado. ¡No la patria! Preparado. Sí. A las armas. Sí. Sí. Al ataque. Sí. ¿Qué me ordenan? Lo haré. Sí. Sí. ¿Qué me ordenan? Sí. Voy a hacerlo. ¿Qué me ordenan? Lo haré. Voy a hacerlo. Lo haré. Voy a hacerlo. Sí. Abastecedor ¿Preparado? Sí ¡Ober! ¿Hola? Cazadora ¿Cuál es su comando? Leñadora Cazadora ¡Ober! Voy a hacerlo Sí ¿Qué me ordenas? Voy a hacerlo, lo haré Sí ¿Hola? Correcto Lo haré ¿Qué me? Voy a hacerlo, lo haré Voy a... Sí, lo haré Sí Voy a hacerlo Lo haré, voy a hacer Lo haré Sí Lo haré Al ataque Sí, lo haré Sí ¿Qué me voy a hacer? Sí Sí Lo haré Sí Lo haré Sí Sí Lo haré ¿Qué me ordenas? Voy a hacerlo Sí, lo haré Sí, lo haré Sí, lo haré Sí, lo haré Sí Sí, a las armas Sí Sí Al ataque Sí Sí ¿Qué me ordenas? Al ataque Sí, sí Lo haré ¿Qué me lo haré? Sí 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 A las armas Sí Lo haré Sí 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 A las armas Reparado Al ataque Lo haré A las armas Al ataque Sí Sí Lo haré Sí Lo haré Sí Lo haré Voy a hacerlo. ¿Preparado? Sí. ¿Qué me ordena? Correcto. ¿Preparado? Voy a hacerlo. Sí. ¿Qué me ordena? Voy a hacerlo. Voy a hacerlo. Voy a hacerlo. Voy a hacerlo. Sí. Sí. Correcto. Lo haré. Recoces. ¡Ahhh! Che... ... o haga... ... ayapota... ... ajama... ... ayapota... ... o haga... ... u viratrosa... Preparado... ... lo haré... ... sí... ... sí... ... queme... ... a las armas... ... queme orden... ... lo haré... ... sí... ... al ataque... ... dígame mar... ... por la patria... ... sí... ... preparado... ... sí... ... queme... ... voy a hacer... ... prepara al ataque... ... o hay cual... ... vencer o morir... ... sí... ... nueve... ... prepara... ... leñador... ... queme orden... ... a las armas... ... sí... ... sí... ... a la guerra... ... entendido... ... ahora... ... a la guerra... ... que me orden... ... a las armas... ... sí... ... o hay cual... ... sí... ... lo haré... ... voy a hacer... ... al ataque... ... preparado... ... al ataque... Preparado A la guerra A la patria ¿Qué me ordena? A las armas Preparado A la guerra A la ataque A las armas A la guerra A la patria A la guerra ¿Qué me ordena? A las armas Preparado Lo haré Voy a hacerlo ¿Sí? Correcto Voy a hacerlo ¿Sí? Abastecedora ¿Qué me ordena? Sí Lo haré Preparado Entendido Preparada Cazadora Cazadora Reconectora ¿Qué me ordena? ¿Qué me ordena? Lo haré Sí ¿Qué me ordena? ¿Qué me ordena? ¿Qué me ordena? Lo haré Sí, lo haré ¿Qué me ordena? 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 Sí ¿Qué me ordena? Sí ¿Qué me ordena? Sí ¿Qué me ordena? ¿Qué me ordena? ¿Hola? ¿Cuál es? Lo haré Al ataque ¿Qué? Sí, lo haré. Voy a hacerlo. Abaste... Abastecedor. Ana... I will add to... ¿Sí? Sí. Abastecedor. 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 ¿Qué me ordena? Sí. Correcto. Lo haré. Preparado. Lo haré. Correcto. Lo haré. Voy a hacerlo. ¿Cuál es su comando? Preparado. Sí. Lo haré. Sí. Cazador. Voy a hacerlo. Sí. Voy a hacerlo. Sí. No. 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 Preparado. No. 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 ¡Va! Sí, lo haré. Voy a hacerlo. ¡A ver! ¡Va! Voy a jugar. ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¿Preparado? Voy a arcelo. Sí. ¿Qué me ordena? Sí, voy así. Sí, voy a arcelo. Asustor, entendido. ¿Preparado? Sí. ¡No voy! Hola. Hola. Sí. Leñadora. Bonjour. Je le ferai. Correct. Je le ferai. ¿Qué me ordena? Sí. Lo haré. Sí. Lo haré. Sí. ¿Preparado? Voy a arcelo. Sí. Lo haré. Lo haré. ¡No voy! ¿Qué me ordena? Sí, voy a arcelo. Sí. 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 Voy a arcelo. Sí. Voy a arcelo. Voy a arcelo. Sí. ¿Qué me ordena? ¿Lo haré? Sí, lo haré. ¿Qué me ordena? 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 ¿Qué? ¿Qué me ordena? 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 ¡Sí! ¡Oye! ¡A la ataque! ¡Prepara! Lo haré ¡Oye! 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 ¡Al ataque! ¿Qué me orden? ¡Preparado! ¡Oye! ¡Seguidado! ¡Al ataque! ¿Qué me orden? Lo haré ¡Al ataque! ¡A las armas! ¡Sí! ¡Al ataque! ¡A la ataque! ¡Qué me orden! ¡Sí! ¡A las armas! ¡Preparad al ataque! ¡A las armas! ¡Sí! ¡Al ataque! ¡Over! ¡Over! ¡No hay que ir su vida a su chato! ¡Over! ¿Quién me ordena? ¿Lo haré? ¡Voy a suelo! ¡Over! 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 Dígame, Marisca. Ahora y te voy. ¡Sí! ¡Lo haré! ¡Sí! ¡Sí! ¡Voy a hacerlo! ¡Sí! ¿Sí? ¡Over! ¡Si! ¡Over! ¡Sí! ¡Go this! ¡Voy a hacerlo! ¡Sí! ¡Weir! ¡Over! 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 ¿Preparado? Lo haré. Voy a hacerlo. ¿Qué me ordenan? Sí, lo haré. ¿Qué me ordenan? Sí, lo haré. Yes. ¿Qué me ordenan? Voy a hacer sí. ¡Preparado! Lo haré. Voy a hacerlo. ¡Over! 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 ¡A las armas! ¡Preparado! ¡Sí! ¡Sí! ¡A las armas! ¡Preparado! ¡Sobor la patria! ¿Qué me ordenan? ¡Preparado! ¡Sí! ¡Papare! ¡Por la patria! ¡A la guerra! ¡Pensar o morir! ¡Por la guerra! ¡Por la patria! ¡Pensar o morir! ¡Pensar o morir! ¡Suscríbete al canal! 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 Dígame, mariscal. Entendido. ¡Vamos! 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 ¿Qué me ordenas? Lo haré. ¿Sí? Voy a hacerlo. ¿Qué me ordenas? Sí, voy a hacerlo. ¿Hola? Leñador. Sí. Constructor. O imán. ¿Qué me ordenas? Lo haré. Très, yo lo haré. Très bien. Yo lo haré. Sí, preparado. Lo haré. Sí. Prepara. Dígame, mariscal. Entendido. Ahora y te voy. ¿Qué decís? Voy a hacer. ¿Qué me lo haré? Voy a hacer. ¿Sí? Lo haré. Très bien. Je lo feré. Oui. Je lo feré. Très bien. Dígame. Entendido. Preparado al ataque. Je lo feré. Oui. Très bien. Voy a hacer. Sí. Lo haré. Très bien. Je lo feré. Ahora y... Entendido. A sus órdenes. Ahora y... Entendido. Ahora y te voy. A la guerra. Sí. Lo haré. Voy a hacer. A las armas. Très bien. Oui. ¿Qué me lo haré? Sí. Preparado. A las armas. No. Não. A las armas. No. No. A las armas. A las armas. No. No puedo buscarla. No paso. ¡Lo haré! ¡Sí! ¡Lo haré! ¡Sí! ¡Lo haré! ¡Voy a hacerlo! ¡Sí! ¡Lo haré! ¡Voy a hacerlo! ¡Lo haré! ¡Lo haré! ¡Lo haré! ¡Lo haré! ¡Lo haré! ¡Lo haré! ¿Qué me ordena? Voy a hacerlo. Sí. ¡Lo haré! ¡Lo haré! ¡Lo haré! ¡Lo haré! ¿Qué me ordena? ¡Lo haré! ¡Lo haré! ¡Lo haré! Sí. ¡Cuál es su orden! ¡Lo haré! ¡Noven! 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 Sí, voy a hacerlo. Sí, lo haré. Voy a hacerlo. ¿Qué me ordenas? Sí, preparado. Lo haré. Sí, lo haré. Sí, correcto, constructor. Hola, granjera. Voy a hacerlo. Lo haré. ¿Qué me ordenas? Voy a hacerlo. Sí. Preparado. Lo haré. ¿Qué me ordenas? Voy a hacerlo. Sí, lo haré. Sí, voy a hacer. Sí. Preparado. Lo haré. Sí. Voy a hacerlo. Sí. A las armas. Sí. Al ataque. Lo haré. A las armas. Sí. A las armas. ¿Qué me dicen? Sí. Lo haré. A las armas. Lo haré. A las armas. Lo haré. Sí. Sí. A las armas. Sí. Lo haré. Lo haré. Baila. 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 Sí. A las armas. Baila. No. ¡Vamos! ¡Sí! ¡Preparado! Voy al ataque ¡Sí! ¡A las armas! ¡Preparado! ¡Lo haré! ¡Al ataque! ¡Vamos! ¡A las armas! ¡Preparado! ¡Lo haré! ¡Al ataque! ¡Sí! ¡No voy a atacar! ¡Preparado! ¡Lo haré! ¡Al ataque! ¡Vamos! ¡no voy a atacar! ¡Preparado! ¡Qué señor crus Wenn! ¡Porque, morella, harus! ¡Vamosяд shows! ¡Comparado! ¡A las armas! ¡A las armas! ¡Vamos atrás! ¡Realmente! ¡Prés! ¡Vamos! ¡No voy!�� Respond unserer manera... ¡Vamos! ¡A mi suelo! ¡Suscríbete! 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 ¡Sí! ¡Sí! ¡A las armas! ¡Qué veo, lena! ¡Sí! ¡Sí! ¡Al ataque! ¡Preparado! Voy a... ¡Sí! ¡Preparado! ¡Al ataque! ¡Sí! ¡Qué me ordena! ¡Sí, orej! Voy a... ¡Sí! 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 ¡Prépare! ¡Lo haré! ¡Si! ¡Lo haré! ¡Oguante! ¡Oui! ¡Pré! ¡Votre! ¡Je le ferai bien! ¡Odre! ¡Pré! ¡Oui! ¡Trés bien! ¡Pré! ¡Pré! ¡Voy a hacer! ¡Si! ¡Lo haré! ¡Si! ¡Lo haré! ¡Si! 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 ¡Votre ordre! ¡Oui! ¡Je le ferai! ¡Oui! ¡Préparado! ¡Voy a hacer! ¡Que me ordena! ¡Si! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Preparado! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.